hola amigos hoy era 39 y bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal todo ubuntu que gracias a vosotros va creciendo como la espuma pero antes de nada quería aparte de agradeceros vuestro apoyo que estamos rozando cifras totalmente impensables para mí y alucinantes e increíbles como son que estamos rozando ya los 8 mil suscriptores aparte de los millones de visitas que que andamos teniendo y todo es gracias a vosotros a vuestro interés por linux por ubuntu por mi trabajo y por aprender juntos paso a paso y poquito a poco ya andamos por los 7 mil 928 suscriptores 3 millones 610 mil reproducciones ya os digo que muchísimas gracias os lo agradezco de corazón y eso me motiva para seguir trabajando y espero que en la dirección correcta pues antes que nada y después de mi más profundo agradecimiento comentaros una pequeña cosa esto es una pequeña protesta a la política de google como bien sabréis yo no publicito mis vídeos no tengo ni siquiera cuenta en google adsense que es el la forma de cobro de la publicitación de vídeos de vídeos y de publicidad en general web pues se ve que no les conviene tener alguien con por decirlo de alguna manera a un relativo éxito en youtube que no quiere entrar en la dinámica de publicitar y generarles ingresos como contrarrestan eso pues quitándome privilegios precisamente por eso abría este canal porque en el otro empezaron a restringirme utilidades y ya han empezado con este empezaron por quitarme las miniaturas personalizadas de los vídeos lo cual no le doy importancia que no pueda poner una miniatura en cada vídeo ahora el siguiente paso ha sido quitarme la miniatura que sale del canal en la parte superior derecha la tenía yo puesta en cada vídeo ya no me salen cuál es el siguiente paso reducirme como me hicieron en el otro y por eso ya cambié de canal reducirme el tiempo de los vídeos la longitud de los vídeos máxima a 15 minutos y así te van presionando para que permitas la publicidad en tus vídeos y los y los publicites y todo eso bajo una estricta dictadura o sea no hay ningún tipo de regla salvo la que ellos ponen y los argumentos de los que ellos disponen si te gustan bien y si no también si no la solución que te queda es no subir vídeos y quedarte en tu casa viendo la tele no hay otro remedio y eso quería que lo supierais por eso a partir de ahora no sale mi logo con el enlace a mi canal como tenía puesto en mis vídeos y como veréis ninguno tiene miniatura personalizada y si a partir de ahora tengo que hacer vídeos de menos de 15 minutos que bueno me parece una un tiempo lo hable pues lo haré como lo hacía en el otro me apañaré pero para llegar a ese fin no hubiera cambiado de canal y hubiera seguido en el mismo que me iba bastante bien pero esto es google es youtube son sus normas y como digo es una dictadura que viene de una sola parte aquí no hay queja ni pataleo ni posibilidad de remediarlo salvo ceder al al chantaje de de no respetar a una opción personal mía que es no querer publicitar los vídeos porque no no quiero caer en promover algo comercialmente que hago por sin ningún interés comercial mi intención no es ganar dinero con esto sino distribuir software libre distribuciones libres y para mí publicitar los vídeos es encadenarse a youtube pues esa opción no es respetable por parte de google y lo que hacen es presionarte de esa manera quitándote privilegios para ellos no les conviene porque no les generó ningún beneficio porque no les dejo poner publicidad mis vídeos y por tanto pues no soy apto para tener privilegios pues nada dicho esto lo cual me molesta bastante porque me hace estar en inferioridad de condiciones pues no puedo luchar lo único que puedo es hablando mal bajarme los pantalones y no pienso hacerlo pienso seguir en mi postura porque me parece respetable y no me parece descabellada pues dicho esto vamos en esa línea a ver un tema que va en relación yo paradójicamente por costumbre y por gusto estético más que nada y funcional uso como navegador google chrome en vez de el navegador libre google chromium que son hermanos pero que tienen diferencias y entre esas diferencias está que google chrome usa software privativo y google chromium no por eso viene en las distribuciones linux porque no tiene software ni plugins privativos entre las características de las que adolece web chromium es visor de pdf entonces aunque google chrome y chromium son navegadores hermanos se diferencian en diversos apartados los que no vamos a entrar detalladamente porque hoy vamos a ver esta característica concreta que tiene chrome y no tiene cromio que es el visor de documentos pdf hay una opción que es utilizar el plugin pdf de chrome en chromium pero eso es un poco como ceder a la presión del software privativo es decir aprovechar el plugin de chrome e instalárselo a chromium pero como es respetable la opción de quien no quiera utilizar de ninguna de las maneras nada de que tenga que ver con software privativo pues hay una una alternativa libre para poder visualizar pdf en chromium que es parecida a la que utiliza mozilla firefox que tiene un visualizador de pdf libre que es pdf punto js pues para quien quiera seguir utilizando chromium y no quiera renunciar a esa opción de poder ver pdfs en línea pues ahora viene la parte fácil que es la instalación es tan sencillo como instalar pdf viewer que es una extensión tanto para chrome como chromium que no he probado en chrome pero que en chromium funciona bien y es simplemente irnos a la chrome web store cosa que a lo mejor no nos habíamos dado cuenta y era así de sencillo e instalar pdf pdf viewer un pie web a ver es que no está bien escrito falta una r hay pdf viewer lo tenemos aquí lo añadimos el plugin que es libre no es privativo y vamos a hacer la prueba una vez añadido vamos a buscar un pdf a ver si nos lo abre en línea vamos a ver aquí la wikipedia tiene un documento en pdf no esta es la definición la constitución la constitución política de los estados unidos mexicanos pues mira está bien viene a cuento pues como veis ya nos abre chromium perfectamente un pdf y me ha gustado que abrir este documento porque forma parte de la libertad de los ciudadanos una constitución la de méxico que mejor manera de estrenar un plugin libre que con libertad pues hasta aquí este vídeo este vídeo queja demanda de libertad y en resumidas cuenta pataleta hacia google pero que le vamos a hacer hay que adaptarse y es lo que nos queda pues espero que aquellos que sigáis fiel al software libre y queráis seguir utilizando google chromium os haya venido bien está esta reseña para no tener que utilizar el símbolo de los colorines que contiene software privativo y que cada uno utiliza lo que le da la gana que es de lo que se trata aquí y no de lo que nos imponga ni google ni nadie un saludo y hasta el próximo vídeo amigos y